La investidura de Lambano ocupa casi toda la actualidad, pero hoy es 31 de julio, termina mes y la DGT ha activado esta tarde una de las operaciones especiales de tráfico más importantes del verano. Ana Benavente, ¿cómo se circula ahora por las carreteras aragonesas? Pues de momento con tranquilidad, como se puede apreciar, porque el tráfico es bastante fluido, pero es cierto que en esta operación especial de tráfico que comenzaba, como decís, a las 4 de la tarde y que acabará mañana a las 12 de la noche, es decir, en apenas un día y medio se van a producir 235.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas. Es una operación especial de tráfico que viene con novedades, porque a partir de mañana, 1 de agosto, la DGT vigilará las carreteras españolas con drones, con drones que además podrán multar. Van a empezar a utilizarlos en las vías en las que se produce un mayor número de accidentes y también en aquellas que son utilizadas por usuarios especialmente vulnerables, como por ejemplo los ciclistas.